¿Qué más? Yo soy López y desde el centro de emisión digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News con el más reciente álbum de Rihanna. Se trata de Bitch Better Have My Money, la nueva canción que hará parte del que será el próximo álbum de estudio de la cantante de Barbados. Ese disco se llama R8, el octavo de su carrera. La canción contó con la producción de Kanye West y el sangriento video fue dirigido por la artista digital que siempre ha estado detrás de Rihanna. Esto es Bitch Better Have My Money de Rihanna. Bitch Better Have My Money, Bitch Better Have My Money, Bitch Better Have My Money, Bitch Better Have My Money. Line up to Rihanna while the whole club I get wasted. Erickson, my drop I am the only thing you're playing. In a drop top to a hundred y'all in my rear view mirror racing. ¿Usted ha escuchado o de pronto ha visto en televisión noticias a ritmo de rap? Así suenan. En Uganda, uno de los países del este de África, un grupo de reporteros decidió marcar la diferencia en una cadena noticiosa en su país, por lo que ahora todas las noticias, sin importar su género, son transmitidas rapeando. Esto gracias a que los reporteros y periodistas son artistas de hip hop. Así suenan las noticias en rap. Fue tendencia a inicio de semana el tráiler que anuncia el próximo año la película Batman vs. Superman. A ustedes les preguntamos cuál es su superhéroe favorito entre estos dos grandes y eternos superhéroes. Estas fueron sus respuestas. Batman obtuvo 30 votos y Superman obtuvo 12 votos. Recuerde que en cualquier momento más 13 News.